Presentamos un micrométodo desarrollado en el año 1999 en el Fatal Achavén. Es un método sencillo y sensible aplicable a niños menores de 18 meses y que además permite trabajar bajo normas de bioseguridad. Extraer por punción venosa 0.5 ml de sangre. Colocar en tubo Eppendorf de 1.5 ml de capacidad al que se le agregó previamente una gota de heparina. Mezclar cuidadosamente por inversión. Centrifugar durante 1 minuto a 3000 RPM. Tomar con pipeta automática o pipeta Paster una gota de la interfase, zona del paquete de glóbulos blancos. Colocar en portaobjeto y cubrir con cubreobjeto 22 x 22 cm. Se realizan 4 preparados por paciente. Realizar la observación en el microscopio de luz blanca con 400 aumentos, observando la totalidad del preparado. La calidad de la observación es operador dependiente. En la estandarización de este micrométodo se procesaron 399 muestras de niños menores de 18 meses. A todos además se les aplicó senodiagnóstico como método de referencia, ya que presenta una sensibilidad en fase aguda del 100%. Se detectaron 16 muestras positivas de las cuales fueron 15 por ambos métodos y una solamente por senodiagnóstico, lo que reveló una concordancia del 99.7%, una sensibilidad en micrométodo del 94%, con una tasa de incidencia del 3.8% contra el 4% para el senodiagnóstico. Cuando se revisó la historia clínica del único paciente negativo para el micrométodo, se comprobó que la edad del mismo era de 18 meses. De esto se desprende que la respuesta inmunológica específica provoca una disminución en los niveles de parasitemia, lo cual sería una causa probable de la no detección del mismo. Por lo tanto, cuando se aplica este tipo de metodología, la disminución de la sensibilidad está asociada a la edad del paciente. Aquí podemos apreciar un parasitológico positivo por contraste de fase, donde se puede observar no solo el movimiento típico del tripomastigote, sino también su morfología. La sensibilidad está asociada a la edad del paciente. Aquí los vemos con luz blanca. Aquí los vemos con luz blanca. La sensibilidad está asociada a la edad del paciente. La sensibilidad está asociada a la edad del paciente. La sensibilidad está asociada a la edad del paciente. La sensibilidad está asociada a la edad del paciente. La sensibilidad está asociada a la edad del paciente. La sensibilidad está asociada a la edad del paciente. La sensibilidad está asociada a la edad del paciente. La sensibilidad está asociada a la edad del paciente. La sensibilidad está asociada a la edad del paciente. La sensibilidad está asociada a la edad del paciente. La sensibilidad está asociada a la edad del paciente. La sensibilidad está asociada a la edad del paciente. de sangre coloreada con giemsa prolongado, donde se puede apreciar mejor la morfología del parásito, resaltando su membrana ondulante, núcleo y kinetoplasto. Gracias por ver el video.